Este miércoles se cumple 20 años de la consagración solemne del mundo a la Divina Misericordia, un acto que realizó el Papa Juan Pablo II el 17 de agosto del 2002 en Polonia. La consagración la realizó el Papa Polaco luego de consagrar el Santuario Mundial de la Divina Misericordia en la localidad de Laguiniki, en las afueras de Cracovia. El lugar está muy cerca del convento donde falleció Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia, a quien Jesús le confió, entre otras cosas, la difusión del rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. En la humilidad de la misa que presidió ese sábado de agosto, Juan Pablo II, dijo que hacía la consagración con el deseo ardiente de que el mensaje del amor misericordioso de Dios proclamado aquí a través de Santa Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene sus corazones de esperanza. Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús. De aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida, resaltó el Papa Juan Pablo II. El Papa Santo dijo además que es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad, añadió el Papa. Oh, recomiendo esta tarea a vosotros, amadísimos hermanos y hermanas, a la iglesia en general que está en Cracovia y en Polonia, y a todos los devotos de la misericordia divina que vengan de Polonia y del mundo entero, sean testigos de la misericordia divina, alentó el Papa Peregrino. La poderosa oración de consagración que dio el Papa ese día 17 de agosto del 2002 es la siguiente, y la vamos a rezar en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo has derramado sobre vosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti Dios uno y trino encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén.